Y ya llego Y ya es aquí Disco Móvil Venezuela Y con otro se marchó Era lindo Y ya estaba mirando Y con otro se marchó Aquí ni se ha avanzado Y con la blancladez El famoso piro loco Y ya está maldición Aquí iniciamos hoy Luisita Y el doble de Don Peter Bonito Ahora pancer La escandalomanía Ahora Aquí iniciamos hoy Hernán del Congris y Jorge Carmona Alza Tempino Y se no sepa la banda Que no baila Pero como toma Y se chinga todo el perico El concho que usa Calita con sentina Sonido Laisen Vámonos Ya llegó mi gatita Mi tocables en la salsa Mi brillillo el maguevo El salón se parucen Y mi mamona con sabor La escandalomanía La escandalomanía La escandalomanía Alvita a rumbear A los rollos Los atones El salón se mi gente De una extensión Llegó del agua La escandalomanía Bienvenidos Estamos de 10 afirmaciones Vargas a mar La escandalomanía Aquí iniciamos hoy Ya llegó el bebé Y los tanzarios Bueno, el responsable aliente Mira Dale bonito para Palomita Ante la sandrecita Marisol Valeria Y ya llegó mi gente De Puerto Blanco Esa noche con la frecuencia La frecuencia de los reglas No lo leí Esa noche para mi osmaios Ejército de oriente ¡Papá! ¡Ocho, paí! ¡Ay, niña, aquí! Ya llegó la mechica es clave Paranita La más bonita Militario de las hebras Y bomísicos Sí, señor La frecuencia de los ricos Ayer nos vemos el 3 Celebrando los 70 del par A los 69 Aquí iniciamos el disfajor El Tropicani Y con otro se marchó Era vida la muñeca Ese guapo Aquí iniciamos el tiroloco Ya estaba mi Y todos los compadres Bienvenidos Y con otro se marchó Era vida Ya llegó Tachito, y tachito, tachito Bip Rijadito, se va Y con otro se marchó reales hoy, porque ellos son la escandalomanía. La Luisa con sabor dice, la escandalomanía, y mi chucha más caliente que chucha. El salón se me ha ido yo, y hubo la rumba. Llegaron los morelianos, puro termino papá. El salón se me ha ido y ni Claudio. El amor no está pasando. El salón se, patriarmonía, y si señor. El salón se retchan en sonso y al chaland de las granizas. El salón se reviven 타. El salón speculation es el salón se ambkach. ¿Sí? La buena un T here. El salón se pointe a dar derecho a los ojos, qué salón se muevan a mí. La frecuencia de los ríos. Ahora con Sabóvilo. ¡Ajá! Para ti va tranquilo. Echálo al separación. La página oficial. El club de baile de la Ciudad de México. ¡Juanito! ¡Vámonos! Ya estaba mirando y con otro se marchó. El señor se vio al Jalando y Pamela Nela. El 8 de Solívar del contactivo de la 9. ¡Uno va ayudante, el vuelo hasta el cielo! ¡Porque ella es sólida! ¡La escándalo, manuña! ¡Vaya qué rico! ¡Para que goce! ¡Vámonos! Próximo 20 de diciembre, Rally Viz con los batones. Colón en la estación, todos los invitados. ¡Y Ricardo Escorpión, papá! La escandalomanía. ¡Ay! ¡Ya se va! ¡Ya se va la cuna de la molleja! ¡Para pancito de los presidentes irá! La escandalomanía. ¡Qué bonito de ver a su vez, ¿verdad? Que usted nos acompañe en esta labor musical. En el cual nos han invitado, muchas gracias. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Poñito Macondo, Binaciones Vargas, un segundo colegio!